Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo cambiar el orden de los post o entradas dentro de nuestro sitio web. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo dentro de mis vídeos a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar en la parte de administración de nuestro sitio, aquí cada uno ingresará su usuario y su contraseña y una vez que estemos dentro voy a demostrarle qué es lo que queremos lograr. Para esto voy a ir a entradas, dentro de entradas vamos a ver que ya tengo creada la entrada 1 y entrada 2, vamos a crear dos nuevas, una vez que pulsamos añadir entrada voy a crear primero la entrada número 3, vamos a poner aquí texto 3, le voy a decir que en este caso en particular vamos a hacerlo que pertenezca a una categoría en particular que va a ser entradas ejemplo y con esto alcanzaría voy a publicar y publicar. La categoría no necesitan elegir esta, obviamente está dentro de mi sitio como un ejemplo. Una vez que está publicada voy a ir a entradas y vamos a añadir una nueva justamente para aprobar el orden. Entonces a esta nueva entrada la vamos a llamar entrada 4 con un texto 4 y nuevamente si voy a la parte de documentos en mi caso voy a decir que es de la categoría entradas ejemplo. Publicar y publicar. Si ahora una vez que tengo publicada estas dos entradas yo voy al listado ya aquí vamos a anotar qué es lo que les quiero comentar. En primera instancia fíjense que tengo la entrada 1 y 2 con este orden porque yo las había generado así pero si uno la genera en forma predeterminada como acabamos de hacerlo WordPress va a ir ordenando estas entradas por fecha de publicación. Entonces primero ordenó o más abajo ordenó a la número 3 y hacia arriba la número 4. ¿Te gustaría hacer tu propio videojuego sin conocimientos de programación y de manera muy fácil? ¿Que tus enemigos te disparen y vos dispararle a ellos? ¿Importar tus propios personajes al escenario y también importar perros o hacer simulación de ropa? ¿Crear escenarios con agua y que tu personaje pueda nadar dentro de la misma? ¿Crear fuego? ¿Crear ciclos de día y noche y mucho más? Visita mi canal Chamuyo Tutoriales en YouTube o mi página web www.chamuyostutoriales.com. Vamos a verlo en la página. Tengo esta página web que es una página solamente de ejemplo y acá le tengo el acceso a las entradas ejemplo por eso le puse esa categoría en mi caso. Si hacemos clic fíjense lo que pasa. La entrada 1 y 2 están ordenadas porque yo ya las tenía puesto así pero la en 3 y la 4 fíjese que están por fecha. Están la más nueva hacia arriba y en muchos casos esto es un problema. Así como vimos en el tutorial anterior la forma de sacarle la fecha y el autor porque hay a veces que no queremos que caduque ese contenido. En este caso en particular puede suceder que uno quiera tener un orden de la más vieja a la más antigua o algún orden específico. Doy ejemplos en mis páginas con tutoriales yo quiero que empiece del tutorial 1 al que corresponda. Entonces vamos a ver cómo hacer este orden. Voy a volver a la parte de administración vamos a ir a la parte de plugins. En la parte de plugins vamos a poner añadir uno nuevo y aquí vamos a poner simple custom post order. Una es que hagan eso, esperan unos segunditos va a filtrar y este es el que estamos buscando. Este es el plugin que vamos a utilizar para realizar lo que les acabo de comentar. Voy a tocar instalar y tenemos que esperar unos segunditos al proceso de instalación. Una vez que termine lo activaremos y lo configuraremos. Una vez que queda instalado tengo el botón activar vamos a darle activar al plugin y luego lo vamos a configurar. Fíjense ahí terminó digamos de estar instalado. Si yo voy hacia abajo vamos a tener acá simple custom orden. Fíjense que acá no tengo parametría. Lo que sí me dice acá es que lo acabo de instalar y me dice primeros pasos. Hacemos clic entonces en este botón y esto me va a llevar a la parametría inicial donde vamos a ver por ejemplo marcar para ordenar tipos de contenido y me dice todos entradas o páginas. Yo en mi caso lo único que quiero ordenar son las entradas y es lo que vamos a hacer y después tenemos algunos tipos de taxonomías que en mi caso no lo quiero hacer y después tenemos algo así como marcar para mostrar la vista avanzada de tipos de contenido. En mi caso no lo estoy requiriendo así que simplemente vamos a poner actualizar y una vez que pongamos actualizar ya queda la parametría realizada en donde me está indicando que voy a poder ordenar en mi caso las entradas. Esperamos a que finalice una vez que ya están los ajustes finalizados fíjense que acá me lo está indicando vamos a ir a las entradas y vamos a hacer el orden. Entonces yo tenía este orden que está acá fíjense que el puntero ahora cambia y es una especie de cruz porque pues yo puedo hacer clic con el botón izquierdo y arrastrar hacia abajo. Fíjense como ahí yo le fui dando el orden que deseo. Vamos a hacerlo completo si yo quisiera hacer esto bien que tendría que hacer a la número 3 lo vamos a llevar debajo de la 2 y a la número 4 debajo de la tercera. No hay que tocar nada más ese es el orden que corresponde y así va a quedar. Ahora voy a volver a mi página en este caso en particular vamos a ir a la página de inicio nuevamente como para ver que iniciamos desde el mismo punto. Yo creo que no necesito ni tocar refrescar directamente me voy a ir a la página de los post y cuando cargue de vuelta fíjense entrada 1, 2, 3 y 4. Con eso quedaron ordenadas y con eso ustedes pueden definir cómo quieren acomodar su contenido. Para mí es fundamental este proceso porque si bien en algunos casos el orden lo determina la fecha en muchos otros factores no es así espero que les haya gustado que haya sido de utilidad si es así por favor les pido no cuesta nada suscríbanse al canal que me apoya mucho delen clic a la campanita y déjenme un like. Los voy a dejar aquí sobre el final con el enlace al próximo vídeo de esta cadena wordpress y al anterior les agradezco mucho chau y y y y y y